Karina, buenas tardes, una vez más, un viernes más en la pollería Pios Chicken, porque iniciamos la hora del bitute. El día de hoy, nuestros amigos conductores se van a llevar un rico cuartito de pollo de pollería Pios Chicken, totalmente fresquito el pollito con unas papas bien crocantes. Estamos viéndolo nosotros en estos momentos en pantalla, lo que se van a llevar nuestros amigos conductores. Estamos hablando de su rico cuarto de pollo a la brasa, recién salido, recién salido de la brasa con sus ricas papas fritas. Esto todo pues gracias a Pios Chicken que se une exitoso el día de hoy para poder entregar sus ricos almuerzos a nuestros conductores. Ojo, que son fieles oyentes de los 95.5 de la FM, pero además, Karina, tenemos que mostrar como lo hacemos a todos los lugares que vamos. Tenemos que mostrar todos los platillos que ofrece Pios Chicken para sus comensales. Estamos exactamente en el kilómetro 4.5 de la carretera central. Vengan rápidamente a los conductores para que puedan llevarse su rico almuerzo. Una vez más, kilómetro 4.5 de la carretera central. Vemos en imágenes, Karina, el primer platillo, un rico cuarto de pollo, una piernita y además también su palito de anticucho, que esa carne está suavecita, Karina. Déjame comentar, ¿ah? Con sus ricas papas fritas. A ver, por ahora también vemos un rico pollo a la parrilla, también con sus papas. Eso es para cuidar la línea, Karina. Así que, además, acá atrás, el mostrito, ¿de qué? De Pios Chicken. Está aquí su cuarto de pollo, su arroz con chaufa y sus ricas papitas. Vemos acá, por ejemplo, el tradicional chaufa de Pios Chicken. Todo bien contundente, ¿ah? Además, también, lo más importante y lo que a mí más me gusta, un rico cuarto de pollo a la brasa con sus costillas a la barbecue. Pero, además, Karina, tenemos la promoción de martes y jueves de un 2x1 en pollos. Y vemos a las personas que vean aquí al kilómetro 4.5 de la carretera central. Ese día se compran su pollo entero 2x1, ofertón. Se van a llevar toda esta promoción. Pero, Karina, te quiero comentar que Pios Chicken tiene, además de estos platillos, otros que están saliendo recién. Están saliendo para que puedan venir aquí y puedan consumir. Estamos hablando, ¿ah? Por favor, yo quiero que te imagines un plato en donde vemos papitas fritas, su cuarto de pollo frito, de pollo a la brasa. Pero, además, una porción de chancho a la caja china. Además, también, ¿por qué no? Para nuestros amigos que vengan al kilómetro 4.5 a la pollería, Pios Chicken quieren su rico menú. Lo van a poder encontrar. Su rico cuarto de pollo con sus papas y su rica sopita. El menú de Pios Chicken. Y, sobre todo, último, Karina, comentarte. Vemos aquí un rico caldo de gallina. Y es que Pios Chicken se renueva. Quiere dar a sus comensales más platillos. Y solo los viernes, ojo, Karina, solo los viernes, aquí en Poyería Pios Chicken, van a poder encontrar su rico caldito de gallina calientito. Con su gallina suavecita. Y bien, ahí con su azicito, con su canchita, con su cebollita china. Todo esto lo encontramos nada más aquí en Poyería Pios Chicken. Una vez más, estamos en el kilómetro 4.5 de la carretera central. Hacemos la invitación de esta manera a nuestros amigos conductores para que se lleven su cuarto de pollo a la brasa. ¿De qué? De Poyería Pios Chicken. Porque el día de hoy se une exitosa para premiar a todos nuestros fieles oyentes de los 95.5. Así que, de esta manera, entonces, Karina, damos por iniciado la hora preferida de nuestros amigos, los conductores. La hora del bituste. Contigo en estudio. ¡Suscríbete al canal!